¿Qué tal? Les saludo a Antonio Sánchez. Las tres personas que resultaron heridas tras un accidente vehicular múltiple en Denver siguen recuperándose. En esa carambola del sábado que ocurrió sobre Sheridan y Jewel, murió Ricky Reyes. Ayer le organizaron una vigilia. Según la hermana de Reyes, su tío iba manejando alcoholizado. Él ha sido detenido. Otro conductor será detenido, pero está hospitalizado porque al salir del carro fue arrollado. Regresamos.